Buenas noches, la valoración del partido es que ha sido un partido muy duro entre dos equipos muy buenos y se ha decidido por pequeños detalles bajo mi punto de vista, porcentaje de tiro libre y algún rebot ofensivo en momentos clave al final va a ser esos pequeños detalles y son los que decantan el partido para un lado o para el otro Si queréis hacerle alguna pregunta Bueno Gonzalo, yo quería preguntarte un poquito, quizás fue el último cuarto donde se escapó un poco ahí del partido hubo buena defensa por parte de Fondabrada, también quizás alguna selección de tiro un poco mala o como lo valoraste Si, yo creo que ahí ellos son un equipo muy duro, muy físico, nos hicieron daño ahí en alguna batalla individual y es cierto, tiene razón que en la segunda parte no fuimos capaces de jugar con la fluidez y con el acierto que tuvimos en la primera perdimos un poquito de clarividencia porque yo creo que las cosas que teníamos que jugar las sabíamos sabíamos perfectamente lo que había que jugar pero nuestro nivel de ejecución bajó y entonces, bueno, pues ahí no fuimos capaces de encontrar buenos tiros Sí, 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 foi un día que os roles son muy marcados porque a sensación que cobraron moito, no tamísimo xogadores e otros bastante menos Sí, sí, o que pasa es que, como xa veño dicindo, todo este tempo que le vamos adaptando xogadores, o final xenera unha sensación a veces de inseguridade, no? Entón, o que apostamos nos, o que decidimos facer foi dar, pues dar estabilidade, dar unha base Entón, bueno, pues con eso que distí de afianzar os roles, que é ben certo pues o que buscábamos era, pues eso, afianzar un pouquinho a confianza dos xogadores xogo aquí, teño que facer esto, y esto que teño que facer sin estar en esas, con eses cambios de rol con eses quintetos un pouquinho atípicos que veñamos utilizando ata agora buscábamos eso, un pouquinho de chan, un pouquinho de estabilidade No xogo os tifes, no sé si por algún motivo no estés É que teño 3-5, senón sempre é fácil matar os 3 Si, pois non executamos ben, non executamos ben Le vamos, bueno, estivemos traballando como atacar as defensas de picarol que sabíamos que iban a utilizar Unhas determinadas con xogadores e outras con outros, con Brad, por exemplo Non fomos capaces de executar o que tiñamos que facer Penso que non foi tanto erro de lectura como de execución Pero bueno, sempre hai un pouco das dúas E tamén, Ben Vique, tiñades unha aposta defensiva física sobre Westermann Que tamén era un pouco que fixeron eles con Davison, non sei como les esas dúas situacións Si, bueno, pues Brad é un moi bo xogador, un moi bo anotador Que hoxe non tivo un bo día, e xa está, sin máis Confiamos moito en el E, bueno, pues sí, con Leo tiñamos, empezamos Porque eles teñen situacións non as que buscan o poste baixo Xa non polo que pode anotar el, xa non polo que xeñera para os compañeros Entón, bueno, buscábamos un poquinho ter aí esa batalla un pouco igual E despois, bueno, o feito é que cando Álvaro Houve unha vez que lle forzou oito segundos sin pasar o campo, non? Porque, bueno, queríamos presionarlo dende arriba E esa foi a razón Listo? Perfecto, muchas gracias